Si les cuento la nueva no me creen, vean pues como yo soy de Aragán, vean pues como yo soy de grosero, yo ya me adelanté al tiempo, pille pues, esta es la nueva, anótela en la libreta, la W Sound ya es disco de oro, pegó, rompió, si o que, y se vienen unas más grandes, yo me senté y dije bueno, esa mierda está pegando, esa amiga está rompiendo demasiado, ¿Qué hago yo para romperla más? Escuche, escuche atentamente, me compré una consola de DJ, ya me la compré, la gente ya lo sabe, ayer tiraron, ya está, la demora es que me llegue, la compré ayer, no, escuche, escuche, escuche que usted cree que es jodiendo, pregúntele a Andrés Aguirre, Me compré una consola de DJ, sin que me llegara la consola, me autocontraté en Dulcinea por un show de 3 horas, 70 millones, ahora yo estoy cobrando 70 millones como DJ, ¿y quién me dice algo? Y espera y verá que tu Taina me va a pagar otro 70, porque es que yo estoy cobrando pesado, estoy cobrando pesado, ahora, 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 eso porque soy novato, ¿sí me entiende? A ver, esos son mis dos primeros shows, esos van a ser mis dos primeros shows, yo ya empecé a cobrar duro, de una vez yo soy cotizado, ¿sí me entiende? Yo soy DJ, DJ West, el que te rompe los tímpanos de felicidad, ese es mi eslogan, lo acabo de inventar, DJ West, el que te rompe los tímpanos de felicidad. El Prar Cángel se lo va a pedir, el Prar Cángel se lo va a pedir, voy a pedir derechos de ese Prar Cángel que va a estar a lo último, weón, de eso. Entonces yo, papi, mis clases empiezan el jueves, el jueves empiezan mis clases de DJ, el show, mi show, mi primer show de 70 palos, que es que ustedes saben que yo no, vean, yo soy el verdadero fronteo, pa, yo soy el, el primer disco, el primer tema que salgo, disco de oro, número uno en todas las plataformas digitales, y ahora, mi primer show de DJ en la mejor discoteca con 70 millones pagados, y los quisieron pagar, no crean que yo obligué, no crean, yo simplemente mandé mi hoja de vida y me contrataron, y discoteca que quiera tenerme allá, y quiera que Tim vaya a ser, ay, apá, ustedes se ríen, ustedes se ríen, gonorrea, ríase ni verás, sigasen riendo y weón, es que papi, vea, vea, solo piense eso, solo piense eso, pigue pues, solo piense eso, en un momento, en un momento, va a llegar donde tengamos muchas doble bus aún pegadas, ¿por qué? porque es que no, es inevitable que no, es algo que va a pasar, bro, es inevitable, el destino está escrito, póngale que tenemos 5 doble bus aún pegadas, gano por este lado, gano por este otro, después hago la doble bus fest, evento de doble bus fest, yo soy el DJ, yo mismo me pago 100 mil dólares porque tengo muchas doble bus aún pegadas, la gente va, e invito a los artistas de la doble bus aún a que canten también allá, entonces gano también por ese lado y tenga, gano por el festival, gano por DJ, gano por música, me voy a quedar con todo, me voy a quedar con todo y sigasen riendo y verás, que es que ya los tengo asustados, ya van a empezar a saltar los DJ y no demoran y empiezan a decir, ahora todo el mundo cree DJ, cuidado que voy a apretar, bro, voy a apretar muy duro, voy a apretar muy duro, y Carlos, Carlos es la bestia, Carlos es el invicto, el inmortal, ya Carlos me va a sentar con los más grandes de los DJ de todos, él ya me está buscando reuniones, ya Carlos empezó, y tras de eso, marica, ¿sabe quién le va a pedir los permisos para yo hacer el evento? yo mismo me voy a pedir los permisos porque es que en ese momento yo voy a ser el alcalde de Medellín, no, parce, yo sí soy un grosero, yo la verdad sí soy un grosero socio, yo mismo me voy a dar los permisos para hacer mi propio evento, ay, no, 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 Dios mío, es que yo ya estoy pasando la línea, estoy abusando, weón, estoy de grosero, estoy de grosero, papi, es que hoy gana este, ay socio, vea, ay yo admito, lo más difícil es lo de alcalde, pero lo otro está easy, lo otro está easy, con esfuerzo y dedicación, pa, y usted que me, usted me conoce, ustedes saben quién soy yo, ustedes realmente creen que yo voy a salir con una barbaridad el primer día que yo vaya a tocar para que todo el mundo se burle de mí, ay, apá, vea, yo ya sé cuál va a ser mi entrada, cada vez que se acerque Wes, cada vez que llegue Wes de DJ, mi entrada va a ser esta, me tocó, me tocó, eso es lo que me faltaba, ya hice lo último que me faltaba, ya lo hice, claro, ya lo hice, eso era lo último, ahí está, ay, apá, cada vez se pone más lindo esa biografía, ay, apá, vea, real, se lo digo, ríanse, 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 que es que cuando ustedes escuchen, ay, apá, vea, es que sabe qué, no me apoye ni verá, no me apoye ni verá, que es que yo voy a romper, es que yo voy a romper, apá, como así, si yo ya sé lo que le gusta a mi gente gonorrea, yo ya sé lo que le gusta a mi people, si yo sé que cuando reaccione un tema, si les va a gustar o no, yo ya lo sé, yo sé cómo hacer que todo su cuerpo, y se pongan cachondos, es que yo lo sé, lo único que me hace falta es, mover esas monton de cosas, pero me voy a comprar una hijueputa bien cara, bueno, ya me la compré, me costó un montón de millones de pesos, y no me importa, ¿sabe qué? voy a romper, esa es la que vi, es que esa es la que viene, esa es la que viene para hacer el siguiente paso, yo se los dije, yo se los dije, ¿cuándo es mi show? para que vayan agendándose mi primer show, el primer show de DJ Wes, DJ Wes, recuerden DJ Wes, ¿cuál era el dicho? el que te explota los tímpanos de felicidad, ese es, DJ Wes, mi primer toque es el 20 de septiembre, el 20 de septiembre es mi primer toque muchachos, voy a empezar con un reggaetoncito pesado, voy a empezar con un reggaetoncito pesado, y una vez les digo, voy a empezar reggaetoncito pesado, voy a empezar así, ese va a ser mi primer party, reggaetoncito pesado, usted sabe, el que es tim, 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 pam, ¿se me entiende? entonces pille, pille eso bro, que es que esto también es muy importante, al yo ser DJ, y aparte de ser DJ, es dueño, ser dueño de la discoteca, si yo voy y no bailan, lo saco, si, eso de una vez, ¿por qué? porque yo no me voy a permitir, que yo ponga uno de los temas, más groseros y sucios, y no bailo, eso va a ser uno de los requisitos, a la hora de ir a mi fiesta, o sea que papi mujeres, no vayan en tacones, vayan en Jordan, llegan en Jordan, mujeres, porque ustedes saben, que cuando ustedes van a ir a un party, DJ Wes, el que te explota los tímpanos, de felicidad, es porque van a bailar, porque viene el bailoteo, esper y verá, esper y verá weón, que es que se vienen cositas, esper y verá, que es que se vienen cositas pa, solo deme tiempo weón, solo deme tiempo, y pana, es que ustedes se ríen, ustedes se ríen, ustedes no se, ustedes no se dan cuenta, que es, que es muy, muy, muy innovador, real, ustedes no se dan cuenta, que es muy innovador, o sea innovador, en sentido de que, de que con eso, puedo abarcar todo bro, real, con eso puedo, coger todo, y venga pa acá, me lo guardo para mí, y lo, y lo apachachotín, parce, yo me voy a poner Mr. Dinero, yo me voy a poner Mr. Dinero, así es que me tengo que poner, en Instagram, Mr. Dinero, eso, eso es lo que yo me tengo que poner, real, 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 se lo juro, ustedes se pueden reír mucho weón, y todo lo que sea, pues, ustedes no son conscientes, pa que todo lo que nosotros hemos hecho, es un éxito, ustedes son los que menos se deberían reír, y si usted pone y asienta cada vez un momentico, dice, este hijueputa, este hijueputa es un genio, este hijueputa es un genio, porque está monopolizando todo, yo estoy monopolizando, todo lo monopolize bro, que yo soy calladito, tin, tin, y después le salgo con una rara, así como la W Sound, yo me quedo calladito, sí, bajo perfil, y después, tenga, eh, así soy, así soy, no me sorprenda, no, es que bro, tengo las discotecas, si nadie me contrata, pues, me autocontrato, ¿me entiende? o sea, tengo, tengo literalmente, eh, tengo, tengo trabajo infinito, tengo trabajo infinito, weón, hay días que puedo tocar hasta en tres o cuatro discotecas, tranquilo, normal, ah, usted no me quiere contratar, relájese, yo me contrato solo, porque es que va a ser difícil que me contraten, porque yo voy a empezar cobrando 70, y ese es mi precio estándar, lo más suave, yo de ahí no bajo ni por el putas, no bajo ni por el putas, tras de eso, si es en otra ciudad, tengo varias exigencias, sí, varias exigencias, la primera es, eh, necesito volar con todo mi equipo de trabajo, somos 17, aparte de eso, también necesito dos camerinos, porque como les dije anteriormente, somos 17, sánduches para todos los 17, necesito también, a ver, déjame, yo soy muy exigente, es lo que yo hago, si no, no voy, me quedo, me quedo haciendo plata en mi habitación, es la realidad, me quedo haciendo plata en la habitación, weón, como así, Carlos es un, Carlos frontea, ustedes han visto a Carlos fronteando, ustedes nunca han visto a Carlos fronteando, weón, cuando una marca le escribe, es que bro, ustedes no entienden que hay muchas marcas, que no trabajan con nosotros, simplemente porque nosotros no aceptamos, lo que ellos nos pagan, porque nosotros ya somos dueños de marcas, entonces somos conscientes, de que no necesitamos que la marca nos, nosotros tenemos el fronteo, en lo más alto, real, el fronteo lo tenemos en lo más alto, weón, nosotros fronteamos espantoso, yo vi a Carlos diciéndole a una marca, lo que tú le estás ofreciendo a Wes, por ir, a ese lugar, Wes se lo gana una hora, jugando Minecraft en su casa, así le dijo, porque es que ya estaba muy intenso, Carlos frontea, Carlos frontea, Carlos le mete al fronteo, sí señor, le mete, y lamentablemente así va a ser durante un año, porque los de, bueno, los de Kik, hay que agradecerle a Kik, que Kik ha sido agradecido con nosotros, todos sabemos que nosotros fuimos los primeros, en tirarnos pa' acá al volado, fuimos en experimentar, fuimos los primeros, y el que, el que entra de primero pa' pega dos veces, porque usted sabe que el que hace, el que lo hace primero con Horace, es el que tira el vacío, sin que, sin saber qué va a pasar, y, y ellos fueron muy agradecidos, que independientemente de lo que sea, me dieron contrato de un año, sin necesidad de números, si me entiende, y eso es algo muy hue puta, porque, en el, en caso tal, Gonorrea, de que uno no sé, que a mí me dé por hacer directo, así como en España, a las 3 de la mañana, a mí no me va a afectar nada, al bajar de números, porque, ellos me dieron un contrato chimba, y yo, tengo que estar agradecido también, y, tengo que estar muy agradecido, brother, es más, y, y, y,